¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Respira, tranquila. Ubica bien tus pies. Acomódate. Inspiración para avanzar. Objetivo de Gara al tope. A pararse en el último palo. Pasa la güeyra. Creo que Juan Manuel necesita inspiración. ¡Vale, güeyra! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! Son móviles, son paradas. ¡Venga hasta la pared! ¡Apante esa presa! ¡Apante esa presa!